audiovisual. Obviamente, como de cierta manera revisamos, la semana pasada, estamos rodeados de mensajes audiovisuales, todo el día. Es un medio que es de muy fácil acceso. Tenemos una capacidad casi infinita de transmitir mensajes, lo que genera en el medio audiovisual un territorio muy fértil de material, de materia. Se genera mucha materia. Y yo creo que el 90% de esa materia la percibimos acríticamente, la percibimos incluso en un estado de distracción. De hecho, varios de los mensajes audiovisuales que recibimos vienen codificados con ciertos elementos que nos ayudan a entrar en un trance que permite que recibamos el mensaje de manera más efectiva. Nuestra capacidad de percibir mensajes es psicológica. Por lo tanto, los medios que generan mensajes audiovisuales, como por ejemplo la publicidad, utilizan herramientas psicológicas que les permiten emitir un mensaje más efectivo. De ahí un poco la respuesta a por qué aparecen tantas mujeres en traje baño en los comerciales de cerveza. Porque, de alguna manera, la imagen generótica, tanto de un hombre como una mujer, nos insertan en un trance perceptual. Donde, de alguna manera, nuestras herramientas más críticas se apagan y somos más susceptibles a un mensaje. Entonces, de cierta manera, nosotros percibimos el mundo audiovisual, de alguna manera, en distracción, como no atentos realmente a lo que estamos viendo. Lo que no quita que muchos mensajes audiovisuales nos marquen profundamente. Ese fue el encargo que les di la semana pasada, de que trajeran por lo menos tres mensajes que a ustedes los haya marcado. Tres elementos audiovisuales que para ustedes hayan sido importantes. Y vamos a partir la sesión revisando lo que encontraron, ¿ya? ¿Qué trajeron? La compañera Sofía se está poniendo un poco al día, así que va a estar más como oyente, o quizá ella ahora va a buscar algo que nos va a mostrar al final de que ustedes presenten estos productos audiovisuales que por ustedes son relevantes. No le pusimos ningún apellido. Pueden venir del ámbito de la publicidad, de la música, del cine. Incluso algunos que no tienen el aspecto audio, ¿no es cierto?, como el cómics o la historieta. Un compañero me preguntó por el mundo de los videojuegos, sin duda. De ahí hay un montón de mensajes súper relevantes que recibimos. Y que un poco contemos por qué son importantes. Eso es como punto de partida hoy. Ya vamos a tener en este curso siempre dos ámbitos, ¿no es cierto? Vamos a tener el ámbito de los contenidos que yo les voy a ir entregando. Hoy día les voy a entregar algunas herramientas analíticas que nos sirven para el siguiente encargo. Y siempre, todos los miércoles, vamos a traer un poquitito más profundizado nuestro trabajo de análisis y recopilación. Entonces, durante la primera unidad vamos a tener un trabajo analítico crecientemente profundo. Para la segunda unidad vamos a empezar a ocupar herramientas de diseño audiovisual, ¿ya? Para un mensaje propio. Y espero que en la tercera unidad ya estemos lo suficientemente arriba del caballo como para empezar a producir un trabajo audiovisual propio, ¿ya? Y así llevar el aspecto analítico, productivo y de diseño a un producto terminado. Pero para partir tenemos que aprender a mirar. Yo sé que tenemos varios ramos de análisis arquitectónico y la arquitectura sin duda que es un producto importante, ¿no es cierto?, que toca con nuestra carrera. Pero en realidad el lenguaje del medio audiovisual toma prestado de cierta manera de la arquitectura, pero también de muchos otros ámbitos, ¿ya? Es un método, ¿no es cierto?, es un ámbito de producción cultural que en realidad toma prestado de múltiples esferas y múltiples capas de la cultura, ¿ya? Entonces hoy día vamos a aprender un poco cómo mirar esas capas, qué nombre les podemos poner a esas capas, ¿ya? Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos entrar a analizar quizá uno de sus productos que me van a traer hoy día desde un análisis crítico estructurado, ¿ya? Para que empecemos a darnos cuenta que todo mensaje audiovisual está compuesto de otros mensajes, ¿ya? Bueno, eso. No sé si a alguno de ustedes les gustaría partir. ¿Sí? Si ya tiene más o menos claro o les gustaría partir con este trabajo de presentación. Yo le envié la semana pasada creo el trabajo por correo, no sé si le habrá llegado. Sí, me llegaron algunos. Les voy a pedir, eso sí, que ahora voy a dejar un enlace abierto en Aula Virtual que después de clases suban sus trabajos a ese enlace. Ya lo voy a dejar abierto todo el día para que vayamos teniendo ahí también como copilación de los trabajos por si tienen que recuperarlo, a veces se ha perdido el computador o... Y necesitan acceder a eso, van a estar ahí. ¿Sí? Disculpe interrumpirlo. Es que yo tengo una duda. Si es que era como, era más hablar en clases, ¿verdad? Porque yo solamente puse las imágenes y como que tenía planeado hablar más en exponerlo. Más que como poner tantas imágenes sobre... Sí, obvio. Oye, la idea es que ustedes nos hablen en su lenguaje y me lo cuenten. Ni un problema. No importa que por ahora queden las imágenes, pero igual por lo menos algunas ideas centrales que aparezcan en nuestra recopilación. Ya, el formato, nuestro formato como yo se los propuse siempre va a ser el formato portafolio A3 o doble carta, siempre con una viñeta, con sus nombres, el nombre de la asignatura y ahí van a ir poniendo sus trabajos analíticos, ¿ya? Y siempre con una breve explicación. Ustedes saben ya del portafolio, ya son alumnos con experiencia. Entonces, la idea es que eso después pase directamente, nuestros trabajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasen directamente al portafolio y no tengan que elaborar nada. Entonces, yo siempre en este curso voy a ocupar el formato portafolio que ustedes ya conocen y se manejan. Pueden tomar prestado uno de compo, de taller. Y ahí como que van insertando sus elementos, le ponen comunicación audiovisual contemporánea y vamos a ir generando ahí nuestro material analítico, ¿ya? Por lo tanto, todas las entregas son en ese formato. Ustedes hagan su viñeta y los subimos al aula virtual. Yo no tengo ningún problema que los suban durante la mañana, pero siempre que por lo menos partamos con ustedes compartiendo su trabajo. El compañero que me lo mandó, perfecto. Pero si lo tienes en tu computador, o necesitas que lo muestre yo. No, yo ya, Roselo Adri. Ya, estupendo. Entonces, no sé si aquí en el chat se pueden inscribir para que vayamos por orden. Aquí está el chat iniciándose para que me manden sus nombres y así de repente ir por orden. Aquí les voy a mandar un pequeño mensaje. ¿Parto? Ahí se está cambiando de PC el Anaís. Sí, dale tú. Aquí en el chat. Siempre el chat es una buena manera de ir poniendo su material. Dale nomás. No sé si está bien lo que hice, pero porque la he escrito por una consulta, si está bien informada, si una crítica sobre el tema. Lo que me enfoqué es en el cine y la ciencia ficción, específicamente en dos películas y un videojuego, y traté de establecer una relación entre las tres imágenes. ¿Puedo leer textualmente o no? Como quieras. Si te conoces los temas, adelante. Ya, la primera imagen corresponde a un arte conceptual de la película Blade Runner, que fue un tema que vimos la semana antepasada, y donde muestra una perspectiva de la ciudad nocturna que presenta una lucha constante entre lo natural y lo artificial, donde además se aprecia un contexto social en crisis y el colapso ecológico a causa del hombre. Los puntos de interés en esta ocasión son analizar, por un lado, la arquitectura y el estilo de vida de esta sociedad, marcada por la integración de los replicantes, que en este caso trato de profundizar algunos temas de la película, que tendrían siendo una serie artificial, donde se van incorporando distintas ciudades y lugares de este planeta degradado, siendo un claro ejemplo de una distopía, a pesar de la tecnología que en este caso, al parecer, juega en contra. Hay muchas escenas de la película que muestra esta ciudad basada en un estilo cyberpunk, tradicional del cine y la ciencia ficción, que está inmerso en esta atmósfera, luces frías, novedad y efectos propios de la vida nocturna y la contaminación. También se puede considerar esta oscuridad constante, que representa, por un lado, una ciudad en depresión, y los actos delictuales, precisamente. Entonces, también se puede apreciar los letreros y los anuncios de colores que crean distintos contrastes al interior de la ciudad, donde el consumismo intenta cautivar, por un lado, a los habitantes, y cuyas diferencias se encuentran a la hora de comparar algunos espacios interiores cuyas atmósferas son completamente distintas. Entonces, a mano, en la parte inferior, saqué como algunos referentes que se pueden interpretar de la imagen conceptual. Y a mano derecha me enfoqué en la arquitectura de la película, más bien. Entonces, como contraste de esta ciudad, se puede apreciar, además, el otro lado de la sociedad, que es el caso del sector corporativo, que predomina y está a cargo de la mayoría de este sistema. Entonces, los espacios se pueden clasificar como ambientes pulcros, con una conjunción entre la tecnología de punta y el espacio arquitectónico abstracto. Las dos imágenes de la derecha corresponden al sector corporativo, a diferencia de la imagen anterior, de la izquierda. Por ejemplo, la primera corresponde a uno de los laboratorios de un edificio corporativo, donde se aprecia una morfología bastante limpia, que al mismo tiempo intenta realizar un juego de luces y sombras con diferentes proyecciones hacia el interior, resaltando, por otro lado, estos contenedores traslucios que poseen algunos movimientos. Parecen ser una fase previa de los robots, de los replicantes que figuran y son como protagonistas en esta película también. Claro. También se destaca los tonos calios, que combinan con los colores de la materialidad y la estructura, destacando, además, una sensación de silencio y de armonía. Y un dato importante es que, en el caso de que los contenedores no estuvieran ahí presentes, este lugar no se podría definir como un laboratorio en sí. Sería algo mucho más abstracto. Por otro lado, están los espacios exteriores, que acá muestra un sector de la ciudad que está deshabitado por los niveles de radiación. Y lo importante también es la arquitectura que acompaña la ciudad, porque, a diferencia del estilo cyberpunk, acá se puede ver un menor impacto y saturación de edificios, más limpios, con volúmenes puros y sin carteles fluorescentes. Pero aún así se está... Claro, se está pagado. Sí. Y lo que no se alcanza a ver, pero que se repetía harto en la película, era, no sé, por ejemplo, esculturas de mujeres en posiciones sexuales. Se destacaba harto eso. Claro, el rol del cuerpo de la mujer en la serie Blade Runner es interesante. Sí. Porque hay alguna idea bien interesante en torno a la figura femenina. Y lo otro, esta imagen se podría clasificar, o sea, definir por el ambiente deshabitado, por la redención tecnológica y condenado por el desorden bioorgánico. ¿Habría una diferencia? Por ejemplo, ¿merecería la pena analizar el contraste entre este Blade Runner y el de los 80? ¿Encontraríamos, nos taparíamos con algunas diferencias? La de los 80 no he visto esa película todavía. No la he encontrado. Yo me enfoqué la del 2015. Pero no sé si serán similares. Hay que pillarla por ahí, porque en realidad esa película, como está hecha como con el futuro de los 80, que es un poco distinto a lo que vemos hoy en día, ha cambiado la sociedad, tiene algunas observaciones muy interesantes. Especialmente con la figura femenina. Por ejemplo, si uno hace un análisis un poco más profundo, uno se da cuenta que una de las maneras de detectar un replicante, por ejemplo, era preguntándole por su mamá. Y los recuerdos que tenía con su mamá. Esa era una manera como que se delataban, de que no tenían... Y el recuerdo de la madre, o la figura de la madre, sin duda que entra dentro de esta gama de representaciones femeninas, que son un tema en Blade Runner. Tanto parten en la del 80 y terminan en la de ahora de los 2000, y se puede construir una serie ahí de análisis de elementos. Pero súper interesante tu mirada de esta película. Muy completa, además. Te felicito. Gracias. ¿Tenía ahí más? ¿Otras más? Sí. Está la película Avatar, por ejemplo. Dale. Lo voy a leer textual porque no me acuerdo de los temas. Esta imagen corresponde a una escena de la película Avatar del 2010, y si se hace una comparativa con la imagen anterior de Blade Runner, se puede apreciar claramente una similitud a primera vista debido a las tonalidades fluorescentes presentes en ambos casos. Pero si uno analiza a fondo, puede observar que los avances tecnológicos y la civilización postmoderna es nula, no está presente en este caso. Y el protagonismo lo adquiere en un 100% este mundo como orgánico, con su propia fauna y flora, que están aditadas por una civilización primitiva. Bajo mi perspectiva, esta película logra interpretar la temática cyberpunk desde otra manera. Por este lado está el mundo natural, rodeado de fauna, que no se presenta los mismos colores y matices del estilo cyberpunk, solo que en este caso no se desarrolla en una ciudad, y las noches son muy pacíficas con la fauna y la vegetación en particular, que se distribuye de una manera espontánea. No es tan morfológicamente ortogonal como la película de Letroner por el tema de la ciudad. Sin el uso de las tramas, sí, y da la sensación de tranquilidad, incluso como una sensación onírica en algunos casos, por los paisajes y los efectos de colores que se pueden apreciar. Mientras que 10 es un ambiente completamente distinto, mucho más realista, mucho más natural, pero los efectos que desafían a la física, por ejemplo, a mano derecha están con unas piedras flotantes, que dan una sensación más onírica. Y en este caso, yo creo que la película dio sus capacidades a otro nivel por el hecho de crear una historia de ciencia ficción lejos de las máquinas, pero sí de la biotecnología y la naturaleza. Siendo uno de los temas centrales de la película, junto con el impacto que tuvo el hombre en este ecosistema, el cual invadió y destruyó una serie de elementos naturales que los nativos consideraban como sagrados, que por ejemplo era ese árbol que le bailaban y la cantaban. A mano derecha puse el concepto del hombre artificial, que igual tiene un poco de relación con el tema anterior, que en este caso estaría siendo representado de manera biológica, en donde un hombre obtiene la capacidad de traspasar su mente a un ser nativo, creado por científicos de manera seminatural, lo que le permite a los humanos desarrollarse bajo las condiciones de estar controlando un cuerpo ajeno. Y en esta imagen corresponde, vendría a ser un contraste con este mundo orgánico que privilegia, en donde se encuentra un ser nativo siendo manipulado en una instalación tecnológica que se puede deducir que corresponde a uno de los laboratorios controlados por los humanos, que en este caso sería la civilización antagonista e invasora de la película. Y abajo dice como un esquema con unos detalles igual importados, un resumen de ideas. Por ejemplo, la sociedad primitiva, la fauna, las flores, los elementos naturales que se extienden a la física, que vendría siendo una parte irreal en este caso. Hay una relación bien interesante entre la película anterior que mostraste ahora y esta, que creo que merece la pena analizar, y son los mundos dentro de mundo. Creo que hay una parte de Blade Runner que al conectarnos con el mundo exterior hay un mundo completamente irradiado o de campos de basura infinitos. Y las leyes dentro de la ciudad de Los Ángeles no son tan distintas a la nuestra. Tenemos una sociedad consumista rodeada del placer sensual y carnal instrumentalizado, como tú mostrastras, a través de la prostitución o el consumo excesivo. Y los mundos dentro de los mundos en Avatar también hay algo interesante, porque fíjate que es un mundo militar extractivo. Es distinto el mundo dentro del mundo. Entonces tú tienes una lógica militar extractiva, que es una realidad, digamos, socioeconómica, que tiene un lenguaje, un lenguaje material y un lenguaje social, donde fíjate que el mundo de la ciencia que tienen estos científicos y antropólogos está súper incómoda, como que no existe bien dentro de este mundo extractivo. Siempre le están quitando, lo están sacando de los lugares. Y estos habitan un mundo que es exactamente lo opuesto, que es un mundo que no extrae valor desde la extracción, sino que desde la conexión, ¿verdad? Y ese contraste creo que es interesante, por ejemplo, los dos protagonistas. Tú podías ver a este policía, el personaje de Gosling, y el personaje de... se me olvidó el nombre del protagonista. Y las deudas que tiene... ¿Cómo? Ese sería el Blade Runner. Claro, el Blade Runner que es este policía y este cabro que es un militar. Es un militar que está aliciado, ¿no es cierto? Tiene un problema en las piernas. Y que ambos como figuras tienen una amputación bien heavy. El Blade Runner tiene un problema emocional serio, ¿no es cierto? No puede establecer relaciones normales con mujeres, específicamente. Y lo mismo este cabro, porque es paralítico, él no puede tener relaciones sexuales. Entonces, ambos son, de alguna manera, hombres incompletos. Dentro de distintas contradicciones, ¿no es cierto? Ahí hay algo que... Es súper interesante el mensaje de cada una de estas películas y es cómo forman las expectativas de género y cómo las resuelven. ¿Cierto? Al final, la resolución de este hombre con su polola virtual, porque tiene una polola metida en un... Sí, con un holograma. En un holograma y termina sacrificándose por él y después tenía a este hombre que tiene que sacrificar su cuerpo para acceder a su ultra realidad. De hecho, la construcción de Avatar es una construcción ultra hiper realista. Es más real que la realidad. Por lo tanto, la gente que veía Avatar salía a veces con el síndrome post-Avatar. No sé si supiste alguna vez eso. Yo era más chico cuando salió la película, pero un efecto psicológico bien potente que generó la película es que la gente empezó a entrar en procesos depresivos después de la película. Como una suerte de luto del mundo de Pandora que en el mundo real no había nada que se comparara ni a la sexualidad de sus personajes que son mega hombres y mega mujeres infinitamente fértiles, ¿te fijáis? y el hombre que en realidad es este hombre paralizado, ¿cachai? Y que generó una respuesta de mucha ansiedad por parte de la gente que vio esta película. Que quedaba después con sensaciones de abandono, de... Tenían que volver a verla como una suerte de droga. Súper interesante. Dale, creo que te queda un ejemplo más. Disculpa que te interrumpa. Lo que me pareció interesante es la relación eso que es usted entre una película y otra con los personajes principales. Sí, yo creo que ahí tenía dos arquetipos del hombre, del hombre emputado e impotente. Por ejemplo, el Blade Runner jamás va a poder resolver la carnalidad de la relación con su polola. Hay una impotencia virtual ahí y él no puede tenerla. Igual que este cabro está paralizado y no puede tener a la mujer avatar por diferencias biológicas profundas. Por lo tanto, los dos deben resolver su problema en la virtualización, en salir de sus cuerpos de alguna manera. De hecho, el problema del replicante que es la instalación de un mundo virtual en un cuerpo real y el rechazo que tiene la sociedad contra el replicante que no tiene los límites del hombre al punto que tiene que exterminarlo. tiene que exterminarlo sistemáticamente como parte de un programa. Aunque el replicante no quiera tener problemas, yo no quiero meterme con ustedes, los buscan y los matan. No pueden existir. Y el último, perdona, Halo. Halo, iba a hablar de Halo. Buenas. No, iba a agregar otra cosa también de Blade Runner. Por ejemplo, yo me acuerdo que el protagonista del 2049 había sido parido por un replicante si no me equivoco. Entonces, ahí se tomó más humano que los humanos en el caso de los replicantes. Un replicante embarazado. Pero al final es una memoria instalada, creo. Pero instala el misterio, ¿verdad? La posibilidad de eso. No me acuerdo muy bien de cómo se resuelve Blade Runner 2049, pero algo había ahí de una implantación de recuerdos que hacía que este gallo buscara. Pero al final era... Se lo implantaban los replicantes. Sí, era una implantación. No me acuerdo bien de la resolución. Pero sí creo que los problemas de la masculinidad son interesantes. Y te voy a tocar ese tema con esto. Dale, sígueme contando. Ya, la tercera imagen. Yo quise hacer una relación más bien con la tecnología y lo ambiente orgánico, entre la tecnología de Blade Runner y lo ambiente orgánico de Avatar. Ya. Ejemplo, para el tercer caso, se hace referencia una imagen conceptual de una trilogía de videojuegos Halo, donde a simple vista está presente este paisaje natural con una desfiltación particular, un extenso en la borrilla de islas. Y lo interesante y llamativo son las grandes estructuras que sobresalen del suelo como si estuvieran integradas al entorno, las cuales se hacen en parte una forma híbrida entre la tecnología y el paisaje orgánico. Además de las grandes estructuras levitantes que sobrepasan la altura de las nubes, también está el tema de la tecnología por un lado artificial y el paisaje completamente orgánico del otro, cuya combinación crea este paisaje utópico futurista se puede considerar, junto a una arquitectura de carácter monolítica, que se puede percibir de una manera armoniosa sin el caos de la ciudad y con los problemas sociales que vimos en el caso de la Inrunner. Para contextualizar un poco el paisaje corresponde a un lugar cualquiera dentro de un anillo artificial simulando, hay una película que trata de un tema similar, un anillo mecanizado cuya parte natural es solo la fachada exterior de la estructura, la cual esconde en su interior un sistema complejo de mecanismos e instalaciones que permiten la vida, siendo protegida por una red de sentinelas robóticos organismos o sea, cuya función del anillo es ser un arma intergaláctica que es capaz de destruir todavía vida orgánica que sea como una amenaza para este sistema. Y en relación a esto se puede establecer una comparativa entre las imágenes de las dos películas anteriores, ya que en este caso al parecer logra incorporar la tecnología del mundo futurista donde no existe una regla entre lo natural y el artificial juega en conjunto, siendo parecido el caso de Avatar el cual se incorpora la tecnología a este mundo pacífico y armonioso donde además no presenta ninguna civilización o sociedad que la habite que en el caso de acá está solo el paisaje y la tecnología juntos solamente sin una sociedad presente. Ahí te voy a decir que donde muy linda la representación yo creo del juego las relaciones sociales que establece este mensaje audiovisual son bélicas. El protagonista es un soldado que establece una relación de dominio colonización ocupación de territorio defensa y toma de posición frente a un enemigo que es una raza extraterrestre no sé si en distintos juegos cambia el enemigo pero creo que una relación que es bien interesante y que evoluciona en la serie Halo lamentablemente siempre he tenido Playstation nunca he tenido Xbox entonces no he jugado este juego salvo uno muy antiguo es la relación de Master Chief con Cortana yo creo que eso es una relación que se va profundizando con el tema del juego y se establece nuevamente el canon realidad virtualidad masculinidad y el rol femenino fíjate de Cortana Blade Runner pero solo muy similar a Blade Runner exactamente se replica la relación del hombre físico y la imposibilidad de resolver el problema biológico carnal con la mujer y eso es un hombre amputado Master Chief para mí es un hombre que vive a través de una escafandra no puede verse digamos yo nunca he visto una foto de Master Chief su cara o su cuerpo su anatomía no sé cuánto de él es cibernética quizá no puede tener como ciertos personajes tan alterados genéticamente para tener una función militar en otros videojuegos se explora más eso que quizá Master Chief no puede reproducirse es un zángano te fijáis es una suerte de reproducción no es un humano entero es una suerte de reproducción bélica de un humano pero no tiene la capacidad entonces también uno puede entrar en un hoyo de conejo analizando la figura de Master Chief como un soldado del futuro porque claramente a un soldado del futuro si tú fueras ingeniero qué le sacas en qué quieres que gaste su testosterona en la búsqueda reproductiva o en la agresión tú le reducirías su capacidad reproductiva le eliminarías todo atisbo de un lado femenino y resaltaría su aspecto su aspecto masculino cállate el nombre que tiene Master y Chief los dos quiere decir líder el líder líder el líder ápice es un mega hombre por así decirlo pero tiene esta voz de la conciencia que es Cortana y eso es súper interesante esa dicotomía ese como genio dentro de la de la lámpara que es justamente la mirada de la mujer sobrepuesta a y claro uno de estos mundos infinitamente fértiles son son mujeres al final los mundos que habitan estos personajes Blade Runner habita un mundo femenino estéril donde la figura de la mujer sexual gigante esa figura gigante habita en el desierto como un recuerdo como un eco de aquello que era ¿no es cierto? el mundo de Pandora es la fertilidad máxima o sea todo es fértil pero el hombre no puede existir porque es enveneno ¿cierto? te envenena y estos otros mundos creo que tienen mucho eso súper súper interesantes los casos gracias ¿alguien más le gustaría mostrar lo que rajo? si interrumpí Javier uno de los temas que se plantea al final por ejemplo Master Chief y Cortana es el dilema de cuál de los dos es la máquina al final de todo mira en efecto cuál de los dos y Master Chief es una máquina no humano con un traje pero con las nociones con la memoria de un militar ya sin emociones eso vendría siendo lo que es el expropial y varias teorías yo creo que te pueden mostrar de repente algunos que dicen no, yo creo que no lo es porque en el videojuego pasa esto o el traje lo sana o no se puede sacar el casco deben haber algunas cosas ahí que que nos den algunas pistas gracias Javier cargate esto al enlace que voy a dejar activo y en la cuarta de la mina puse las tres imágenes juntas pero con una frase como la describa por ejemplo la Blade Runner artificialmente un caos Avatar naturalmente orgánico y gelo naturalmente artificial interesante desde las concepciones de su de su mundo del análisis sí bueno gracias Javier un hombre con amplia cultura audiovisual que bueno que te gusten las cosas así porque dentro de la entretención masiva de estos productos siempre hay una hay una capa crítica que para mí es súper interesante ¿alguien más? Anaís quería mostrar o Benjamín o María Ignacia ¿alguien más? Sofía ¿te gustaría mostrar algo? ¿tienes alguna imagen por ahí aunque nos compartas una imagen nomás de algo que te haya algún producto audiovisual importante para ti que te haya gustado que te haya impactado marcado sí hola estaba haciendo eso estaba como tratando de 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 tener una lámina más presentable pero con lo que tengo yo creo que puedo improvisar ya a menos que no sé alguien me había dicho no 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 hay problema me avisan si se ve dale ¿se ve? ok perfecto tenemos primero que nada videojuegos sí bueno tratando de enchufarme un poco a lo que estaba conversando del compañero anterior a lo que introdujo usted profe si hay algo que no sé si voy bien pero si hay algo que a mí me causó que me motivó que me provocó algo en el cuerpo fue ver a mi hermano yo tengo dos hermanos que son desde que tengo conciencia los he visto jugando bueno en ese tiempo era la Nintendo 64 ¿cierto? con estos cassettes súper gordos y tengo noción mucha noción de verlos a ellos hasta a mi papá súper metidos los tres intentando quién era el que iba a ganar ¿cierto? entonces si bien yo no jugaba estas cosas que eran principalmente estos dos videojuegos Super Mario y Donkey Kong a mí me cautivaron y como yo compartía piezas en ese instante con uno de mis hermanos porque tenemos casi la misma edad yo es que quedé fascinada me acuerdo que las sensaciones que provocaron en mí fueron que esto es nuevo pero al mismo tiempo nunca quise yo involucrarme sino que yo me veía simplemente como un testigo frente a estas cosas sin embargo creo que eres muy chiquitita para jugarlo sí y no sé en mi casa era un poco machista la cosa entonces como que yo sabía que era de cosas de hombre la última en jugar era tú no puedo decir que yo era distinto cuando chico con mi hermana claro sí bueno a mí en verdad me interesaban otras cosas yo siempre estaba con las tijeras y los lápices en la mano así que no tampoco me me perjudicaba en ese sentido por otra parte sí me involucré mucho con estos dos tipos de videojuegos que encuentro que ahora cuando ya tengo más juicio puedo ver que se parecen mucho entre sí ¿cierto? uno uno es los Sims y otro es Age of Fire creo ambos son súper ochentero o no entero las versiones nuevas no me atraen pero estas sí hicieron que yo tuviera un cambio de perfección en todo lo que era el futuro de mi vida de hecho recuerdo la primera vez que yo usé un computador que era estos como casi robot blanco blanco color hueso en verdad como amarillentos con las teclas gordas altas los sistemas súper lentos pero yo yo a ver que se abrían estos juegos en la pantalla para mí era un blind moment mind blowing ¿cierto? y decía ¿cómo es que existe esto? yo con ocho o siete años y quedaba realmente sorprendida y lo que más me interesaba de estos juegos era la cotidianidad ¿cierto? el lo que es como una vida como decía el compañero anterior una vida irrealista algo que tiene otro sentido que no que va más allá de 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 la la casa ¿cierto? del diario gracias y bueno como dije anteriormente tratando de enchufarme con lo que están hablando ustedes esto es lo que puede rescatar esto es lo que a mí me causó algo lo que me hizo un antes y un después sí de hecho bueno si bien pertenecen al mismo género audiovisual que son los videojuegos que es una cuestión expansiva ¿no es cierto? un mundo tremendo los dos trabajan con lenguajes súper distintos ¿ya? el primero y esto te lo te lo tiro como una una concepción es lo que se llama un juego de plataforma ¿ya? un platformer una platformer es un tipo de juego de video donde hay un concepto de saltar y mantenerse en plataformas ¿no es cierto? y que las plataformas si uno se cae de la plataforma muere si uno logra superar la plataforma y seguir ascendiendo uno gana ¿ya? ese mensaje sencillo es muy potente muy fácil de absorber y entender por ejemplo por una niña chiquitita que está viendo jugar a los hermanos tú entiendes perfectamente el objetivo del juego en dos segundos porque es es súper paralelo al concepto de ascender en la vida ¿ya? entonces tú para ti el mundo es vertical siempre desde chica ¿no es cierto? eres chiquitita y tienes hermanos mayores esa es una relación de verticalidad por lo tanto para ti ser nuestra primera percepción de valor en el mundo tiene que ver con la altura de nuestro ojo por ejemplo ¿qué tan alto estamos con respecto a otro? cuando alguien dice oye se pegó el estirón es porque uno ya pasó la línea del ojo del otro y empezó a superarlo ¿te fijas? entonces uno dice oye que creciste en realidad los rangos de crecimiento en esa edad no son tan grandes pero la percepción es distinta porque cambia la relación del ojo el platformer busca el logro a través de la ascensión y no caerse ¿ya? por lo tanto ascender es ganar caer es perder muy sencillo el mensaje y la vista la vista del platformer sí la vista del platformer es lateral por lo tanto podemos percibir la jerarquía fácilmente ¿no es cierto? podemos percibir la jerarquía piramidal de ascender fácilmente el juego que le impacta a la compañera después un poco más grande es totalmente distinto tiene otra relación de vista de hecho tiene una vista que es podríamos decir en isométrica y es una visión de vuelo de pájaro donde la compañera domina territorios como una visión superior como la posición de Dios por ejemplo que es muy distinta a la posición de jerarquía del platformer donde uno ve de lado y asciende acá uno ve desde arriba y el dominio es general y absoluto el hecho de que estos juegos no se jugaran con control sino que son juegos que parten jugándose con teclado además te da muchas más herramientas de dominio ¿verdad? puedes navegar mejor el mundo dominas todo al mismo tiempo puedes establecer estrategias de largo plazo cuando en el platformer no hay estrategia porque es todo inmediato ¿verdad? el hoyo que tienes al frente requiere una respuesta inmediata esta tienes que organizar recursos tienes que gastar bien los recursos tienes que distribuir los recursos en espacio por tanto el tipo de el tipo de pensamiento que involucran son distintos y el mensaje que emiten son distintos por ejemplo uno siempre es el logro de un individuo contra alguien que lo opone como Mario o Don Quicón o la infinidad de platformers que hay casi siempre es uno contra otro aquí fíjate son más complejas las relaciones de conflicto son grupos contra grupos ¿verdad? en el caso de la izquierda que es el sim es como optimizar los recursos de una familia dentro de una red en simcity si uno se mete en los sims esa misma red pasa a ser la casa entonces la relación del individuo con los espacios de su casa y su tiempo es un sistema el uso del tiempo el paso del tiempo la extracción de recursos que son limitadas son todas importantes yo me acuerdo cuando jugué Sims por primera vez había que tener al sim levantado bañado y desayunado antes de que lo pasaran a buscar la pega y era un tema yo en verdad antes de jugar con la vida real de la familia a mí me interesaba mucho más el triple el hecho que yo podía construir ¿cierto? y que yo podía elegir dónde va el muro y de qué color va a ser el muro y si este va a tener un alto de 3 metros o no yo creo que eso fue lo que realmente me impactó y en el caso de la derecha lo contrario y lo que decía usted que al final es como un poco jugar con el tiempo porque yo justamente puedo ser una percepción de un dios o de un ente que tengo la capacidad de jugar ¿cierto? con todo lo que está jugar con el ámbito de manobrear ¿cierto? y poder generar otras circunstancias y yo decir bueno esto es como estar en la antigüedad o sea yo literalmente siento que viajé y estoy en otro mundo perfecto bueno lo importante como del aspecto del lenguaje es con el tiempo ir desarmando el mensaje y darnos cuenta de que el mensaje audiovisual tiene un lenguaje que va en pos de tu percepción entonces obviamente la decisión de que el juego se vea desde arriba un poco de lado o desde el lado como un platformer es una decisión súper importante por parte de los diseñadores estas son decisiones de diseño ¿ya? y ahí es donde claro ciertos juegos son arquetípicos ¿verdad? y rompen territorio siempre los juegos y yo creo que puede ser una de las esferas audiovisuales de mayor dinamismo es el videojuego porque puede romper y cambiar la percepción de lo la percepción del espacio y nuestro rol y nuestro involucramiento con él puede también ser un vehículo para metáforas y mensajes súper potentes gracias Sofía bueno igual la idea quizá vamos a ir calibrando los tiempos para tratar de poder ver lo mayor cantidad posible yo creo que nos vamos a quedar con estos dos presentaciones hoy día para alcanzar a mostrarles un poco el contenido que viene pero claro ahí ya tenemos en estos dos ejemplos que nos mostraron los compañeros la contraposición de imágenes del cine y el videojuego Javier hace una descomposición de verdad temática súper profunda y Sofía que está en una etapa más elemental del análisis nos muestra dos cosas que ella detecta como distintas y en efecto son cosas que lingüísticamente se resuelven de manera muy diferente por lo tanto nuestra siguiente etapa en este curso va a ser justamente este aspecto lingüístico les voy a compartir la pantalla con la presentación una breve presentación y después vamos a aclarar dudas antes de terminar deberíamos estar viendo mi powerpoint con la cara de don Carlos Martí ¿sí? ¿eso es lo que vemos? don Carlos Martí ok lo que vamos a partir hoy día lo que les quiero contar lo que quiero que partamos un poco entendiendo es que establezcamos un método de mirada crítica un método de mirada crítica frente al fenómeno audiovisual un poco Javier nos muestra verdad una manera de analizar algo muy profundamente ¿no es cierto? él nos habla de los colores del orgánico trata de encontrar trata de trata de sintetizar el mensaje visual de cada uno de los productos que él nos muestra ¿ya? Sofía nos muestra dos experiencias de videojuego pero sin aún entrar a analizar el lenguaje de cada uno ¿ya? porque podemos sentir que nos impacta pero lo importante es que empecemos en esta unidad a entender por qué nos impacta ¿cuáles son los elementos que tiene el producto que estamos viendo que nos marca y nos hace percibirlo como importante ¿ya? no vimos los otros mensajes pero probablemente quizá alguno de ustedes llegó con un video de música con una serie animada con una película animada muy importante quizá alguno de ustedes le interesó Ghibli o quizá Disney a mí por ejemplo yo crecí con Disney pero también con la animación japonesa que toma mucho de Disney pero le integra bastante cosas propias ¿no es cierto? quizá los japoneses fueron de los primeros en integrar un mensaje erótico muy potente en sus animaciones borrando la idea de que la animación es para niños y complejizando el mensaje audiovisual ¿no es cierto? como vimos en algunas de las animaciones de la semana pasada la ciencia ficción etcétera todos ellos integran distintas capas ¿ya? y vamos a ver que eso es parte del pensamiento crítico yo les voy a mostrar acá a tres críticos les voy a mostrar a Carlos Martí les voy a mostrar a Manfredo Tafurí y les voy a mostrar también a Norberto Chávez los tres son tres críticos del mundo material ¿ya? ellos entablan una mirada crítica sobre la cultura material del hombre ¿ya? y el mensaje audiovisual forma parte del mundo material es una articulación material visual del elemento ¿cierto? para poder percibirlo ¿ya? igual que un cuadro un edificio o una escultura un mensaje audiovisual tiene las mismas componentes tiene un diseño tiene una teoría y tiene una percepción ¿ya? el triángulo semiótico es el mismo ¿cierto? mensaje receptor y significante los tres son es el mismo triángulo para el mensaje audiovisual ¿quién nos dice Carlos Martí? y este es el primer como dato Carlos Martí es un es un académico ¿no es cierto? es un académico argentino que que hace mucha carrera en 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 Europa hace alguna escrito acerca de la marca corporativa y otros elementos del mensaje social y una de las cosas que nos dice Martí es que toda disciplina construye crítica desde la disciplina ¿ya? todas las disciplinas construyen crítica desde la disciplina ¿qué quiere decir eso? ¿ya? eso quiere decir que la producción cultural de una disciplina es una crítica a los momentos históricos anteriores explícita o implícitamente ¿ya? quizá incluso sin saber cualquier persona que actúa en un medio está construyendo su mensaje con los medios que venían anteriormente ¿ya? eso es una declaración súper importante con respecto al mundo del mensaje audiovisual ¿ya? todo mensaje audiovisual es una crítica o una evolución del mensaje que venía inmediatamente anterior inmediatamente nos damos cuenta entonces que ningún mensaje audiovisual ninguna producción cultural son herméticas ¿ya? todas se alimentan de lo que hay antes ¿ya? entonces no podemos ver un producto cultural aislado ¿no es cierto? obviamente Master Chief el soldado de Avatar el policía de Blade Runner son figuras de autoridad el soldado y el policía ¿no es cierto? ambos ocupan las mismas herramientas el armamento ¿verdad? para expresarse y lidiar con el mundo que tienen afuera esas ideas de esos mensajes no son generadas en un vacío se vinculan directamente con la historia del hombre como género pero también con la historia del hombre como especie que descansa profundamente en la agresión pocos momentos de la historia si es que hay algunos son momentos sin agresión ¿verdad? por lo tanto son parte del lenguaje de la agresión de cierta manera descubrir esta relación es empezar a conectarnos con el lenguaje del mensaje ¿ya? desde la arquitectura ¿no es cierto? es súper claro nosotros lo vemos patentemente ¿verdad? es imposible entender la arquitectura contemporánea sin entender su pasado por ejemplo la relación de antecedente y crítica que tiene por ejemplo el barroco ruso este es el palacio del zar construido por Catalina la Grande que es una representación del poder en la arquitectura es esencial para entender por ejemplo el constructivismo ruso de la revolución soviética ¿no es cierto? los mensajes no se generan en un vacío claramente hay una correlación crítica entre el producto del constructivismo ruso acá en el edificio Narconfin de Gainsbourg del año 36 y el palacio de Catalina la Grande ¿verdad? del siglo XVIII hay una correlación crítica lo importante es que esa correlación crítica no termina con el constructivismo y es interesante entender por ejemplo el retorno por parte de la arquitectura stalinista al barroco ruso o al brutalismo ¿no es cierto? cuando en realidad hay un antecedente que es el constructivismo aquí entre medio cada edificio es una crítica al que viene con anterioridad ¿no es cierto? de cierta manera la arquitectura stalinista quiere recuperar el orden vertical de las relaciones de élite y pueblo que de cierta manera elimina el constructivismo ¿no es cierto? la horizontalidad no es algo positivo para Stalin por lo tanto cada uno de estos edificios es una crítica del que vino anteriormente y es un ejemplo de cómo el proyecto de cualquier producción cultural es un proyecto crítico desde dentro de la disciplina Tafurí ¿no es cierto? Manfredo Tafurí que es un crítico contemporáneo ya fallecido en el año 94 gran arquitecto y gran crítico digamos de la arquitectura renacentista y un gran crítico del movimiento moderno ¿no es cierto? dice que para poder criticar necesariamente tenemos que vincularnos con el proyecto histórico lo mismo nos pasa con nuestros productos audiovisuales ¿no es cierto? por lo tanto la película Avatar se basa en opciones de colonia y colonizado ¿ya? la colonia y el colonizado no solamente es una realidad de hoy a través de los proyectos extractivos sino que es un mensaje que descansa sobre las relaciones históricas de colonia y colonizado ¿ya? podemos por ejemplo ver las raíces del mensaje de Avatar en el colonialismo del siglo XVIII y el nacimiento de la república ¿verdad? Avatar en realidad no es una película tan distinta a Danza con Ló Javier ¿viste Danza con Ló? no no la he visto de Kevin Costner ese se trata de un soldado de la confederación de un soldado de la guerra civil que al final está en un destacamento en el oeste en la frontera y se enamora de una India y de la vida india hay una hay una hay una relación con esa película ¿no es cierto? porque el evento histórico de colonización que es un evento político económico es parte de la película Avatar y lo podemos entender desde la historia ¿por qué? Manfredo Tafuri nos presenta dos realidades históricas que son esenciales para analizar cualquier fenómeno cultural la primera la hegeliana tiene que ver con entender la historicidad como un proyecto y cualquier análisis histórico que podemos hacer como un desarrollo de una mirada al pasado para mejorar el presente ¿ya? nosotros miramos el pasado para mejorar el presente el proyecto histórico y historicista es para mejorar el mensaje de hoy ¿ya? si vamos a ver la historia de los videojuegos de Sofía es para mejorar la experiencia del videojuego contemporáneo por ejemplo un tercer no sé si tú jugaste Sofía pero una tercera lámina de tu análisis podría tener que ver con los juegos inmersivos de primera persona que es otro punto de vista que tiene que ver con el progreso tecnológico de con el progreso tecnológico del videojuego el primer juego inmersivo de primera persona es bélico Wolfenstein seguido por Doom los dos también que replican esta idea del dominio de un individuo sobre una cultura o una sociedad ¿no es cierto? y eso ha cambiado yo creo que el juego inmersivo hoy en día ha avanzado un montón como en esta relación ¿quién es la máquina? la pregunta ¿verdad? bien filosófica de Master Chief y Cortana pero lo importante es que ¿cuáles son los dos focos de análisis que nos establece Tafuri desde la historia? el primero hegeliano es que el pasado informa el presente y el segundo que es el de Marx es que la historia está marcada por la lucha de clases ¿ya? y eso es real en el mundo liberal tenemos que reconocerlo ¿cierto? nosotros somos fruto y vivimos dentro de un sistema socioeconómicamente categorizado ¿ya? y por ende muchas de las luchas y de las cosas que vamos a identificar en nuestra cultura audiovisual tienen que ver con los valores capitalistas ¿ya? ojalá no fuese así pero así es ¿no es cierto? obviamente Donkey Kong podemos ver algunos lenguajes súper interesantes en Donkey Kong que es por ejemplo la imposición del colonialismo del siglo XVIII sobre el mundo polinésico que es súper interesante el lenguaje de Donkey Kong porque hay uno de barriles hay una etapa no sé si te acordáis Sofía hay una etapa que es una mina que Donkey Kong va en un carro de mina sí creo que es una de las últimas en efecto el lenguaje de la mina es un lenguaje colonial son las minas que instalaron los poderes occidentales para extraer los recursos de los países menos desarrollados como en la Polinesia o en África ¿verdad? y Indiana Jones incluso en algún minuto también tiene una persecución en una mina entonces el carro de mina como una estructura que decae y se rompe da la oportunidad para Donkey Kong de tener una aventura pero en realidad si lo miramos con un ojo bastante crítico es parte del lenguaje del colonialismo incluso en un platformer que hay ¿o no? y esa relación colonia explotación extracción es una relación capitalista volvemos a Marx podemos ver a Marx en Donkey Kong y de cierta manera para Marx o sea para Tafuri eso es súper relevante ¿no es cierto? porque si nosotros en nuestro análisis crítico y en nuestra mirada crítica no acusamos estas influencias después se instrumentalizan contra nosotros ¿ya? como él dice que de alguna manera las utopías alpinas esto es una relación que hace Tafuri ¿no es cierto? que hay una correlación entre la utopía andina establecida por Bruno Taut que fue uno de los arquitectos formadores de la Bauhaus ¿no es cierto? que tiene una figuración en sus croquis media mendelsoniana a principios del siglo XX de una suerte de utopía alpina luminosa y diamantesca ¿no es cierto? que después son articuladas a través de los mensajes protofascistas del idealismo pastoral y de la pradera del Blut and Boden que después se transformará en el eje ideológico del fascismo ¿ya? por lo tanto hay ciertas correlaciones ¿no es cierto? en cómo la cultura se instrumentaliza para el fin político ideológico y nosotros como emisores de un mensaje crítico tenemos que estar al tanto de ese mecanismo tenemos que conocerlo para que no ocurra o poder subvertirlo para tener una mirada crítica sobre la historia y esa correlación es súper real como por ejemplo estas imágenes de este proyecto utópico alpino creado por Bruno Taut y la articulación propagandística del régimen nazi son súper coherentes y Bruno Taut no era un nazi para nada de hecho fue exiliado junto con otros intelectuales de la Bauhaus a Estados Unidos ¿verdad? sin embargo esta idea de una utopía que quizás es muy del siglo XVIII permea y se instrumentaliza políticamente y eso lo que dice Manfredo Tafuri es una mirada eso es fruto de una mirada acrítica de la historia de que tenemos que tratar de articular estos contenidos para que no se repliquen en el futuro para que se cumpla el proceso heigeliano de que el pasado informa positivamente el futuro entonces nuestro pasado chiquillo el pasado por ejemplo de las de las de las imágenes que nos muestra Sofía y Javier no es una línea recta es un territorio ¿ya? el territorio de la historia y el territorio de los antecedentes que informan el mensaje contemporáneo es múltiple ¿ya? aquí por ejemplo imagínense en este mapa que genera si no me equivoco Van der Velck que es un arquitecto holandés muestra este territorio de movimiento ideológico ¿ya? partiendo del funcionalismo el movimiento heroico el fascismo la bella arte partido por territorios lógicos idealistas autoconscientes intuitivos activistas inconscientes y cómo se informan a través del tiempo cómo se conectan a través de estratos son territorios geológicos ¿no es cierto? de ideología que informan el mensaje aparente el que vemos y aquí es donde entra Norberto Chávez ¿verdad? como todo mensaje se ve ¿no es cierto? nosotros accedemos a través del mensaje audiovisual a través del oído ahora nos vamos a fijar en lo visual Norberto Chávez que es un crítico español dice que cualquier estructura crítica o cualquier fenómeno tiene que percibirse por capas ¿ya? por lo tanto nuestra primera metodología va a ser el análisis de capas durante esta primera unidad vamos a tratar de analizar los fenómenos a través de la capa y vamos a tener tres métodos teóricos dados por Chávez el primero es el proceso de lo que se llama la crítica teórica de un fenómeno ¿ya? la crítica teórica de un fenómeno seguido por el proceso dos que es la crítica técnica de un fenómeno ¿ya? del mismo fenómeno y por último el proceso tres que es la crítica ideológica de ese mismo fenómeno ¿ya? vamos a dividir nuestro proceso crítico en estas tres capas y para la próxima semana les voy a pedir que cualquiera de los mensajes que les interese por ejemplo el videojuego The Age of Empires el juego Halo volver a revisar por ejemplo Avatar o de repente ver la primera parte de Blade Runner y tratar de tomar una crítica teórica desde ese fenómeno audiovisual vamos a vivir el primer proceso que parte como que ¿no es cierto? durante la primera crítica teórica debemos identificar ¿ya? y descomponer el fenómeno en las esferas culturales económicas políticas artísticas tecnológicas etcétera 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 que participan en la formación del fenómeno analizado que participan en la formación de nuestro mensaje audiovisual si nos interesa Blade Runner ¿qué dice Blade Runner desde la economía? ¿qué dice Blade Runner desde la política? ¿qué dice Blade Runner desde el arte? ¿qué dice Blade Runner desde la tecnología? ¿qué otra esfera involucra Blade Runner? por ejemplo solamente en esta breve conversación nos dimos cuenta que la relación de género es súper importante que la definición del hombre como figura es importante del rol del policía es importante todo eso elemento de hecho la crítica teórica puede ser relativamente infinita cuando empezamos a revisar todos los aspectos culturales que intersectan con el mensaje ¿ya? sin mirarlos críticamente todavía simplemente documentándolo ¿ya? simplemente identificándolo ¿no es cierto? lo importante es el rigor y la completitud para que tengamos algún tipo de límite para la próxima semana traten de encontrar tres capas o tres esferas culturales relevantes para el mensaje que están analizando ¿qué esferas de la cultura o de la realidad son relevantes en esta primera etapa de crítica teórica del fenómeno audiovisual que queremos analizar elijan uno y traten de encontrar a lo menos tres esferas culturales que intersectan con ese mensaje ¿ya? tres esferas culturales obviamente yo les quería mostrar un ejemplo ¿ya? como para para que no nos quedáramos ahí como en la duda y voy a tratar de establecer el inicio de una crítica teórica a Batman ¿ya? a mí ¿les gusta Batman a usted o no? no sé si son amantes de Batman ¿aló? a mí me gustó la actuación de Heath Ledger ah Heath Ledger aparece ahí como interesante ¿verdad? Batman es un bueno para los que no no conocen o conocen poco Batman o lo ven un poco de reojo Batman es un personaje extremadamente importante en el mundo audiovisual ¿ya? es un personaje que viene del cómics viene del mundo del cómics pero ha transitado distintos medios audiovisuales ¿ya? es un personaje que tiene una rica historia ya en el cómics ya en el cómics la cantidad de material audiovisual ¿no es cierto? generado por los artistas es impresionante ¿no es cierto? hay una gran cantidad desde el cómics pero Batman ha trascendido el cómics y se ha insertado en el mundo de la comunicación audiovisual a través de varios medios uno de los cuales es el cine ¿ya? tanto el cine animado como el cine actuado ¿ya? y cada articulación de Batman en un medio audiovisual o en el cómics debe hacerse cargo de su esfera digamos cultural teórica ¿ya? los artistas que diseñan estos mensajes audiovisuales tienen que establecer las capas de análisis para producir un mensaje coherente y cohesionado todos ellos tienen mensajes relativamente distintos pero que tienen la misma raíz ¿ya? por tanto si vamos a hablar de Batman podemos fijarnos en una película como en Blade Runner o nos podemos fijar en Batman como personaje ¿ya? a mí me gustó Batman como personaje yo quería detenerme un minuto y quería hablar de Batman como personaje para ver su génesis ¿ya? de dónde viene teóricamente el personaje de Batman ¿ya? porque un personaje para mí interesante es complejo y creo que en el origen está su versatilidad creo que en el origen está la flexibilidad que tiene Batman para existir incluso ahora en el mundo de los videojuegos ¿cierto? yo creo que de hecho uno de los territorios más fértiles para mí de este tipo de mensaje audiovisual están los videojuegos ahora sí creo que el Batman de los videojuegos sigue siendo un poco plano pero ya la tercera parte se mete en un aspecto súper importante de Batman que es el aspecto psicológico ¿ya? creo que en los primeros tres videojuegos ¿no es cierto? Arkham Asylum después seguido por Arkham City creo y al final Arkham Knight que ya toma Ciudad Gótica como un campo mucho más amplio de acción y hay una vida interna de Batman que es más nutrida con su relación psicológica con el Guasón son territorios súper fértiles para ir trabajando estos temas ¿ya? por lo tanto ¿cómo podemos entrar a una crítica teórica de Batman ¿ya? para establecer una crítica teórica de Batman yo creo que la primera mirada que a mí me interesa es cómo Batman se intersecta con el mundo social ¿ya? yo creo que primero que nada hay que entender a Batman como un mensaje que primero que nada no es un superhéroe común y corriente sino que es un superhéroe que tiene una mirada social ¿y de dónde viene esta mirada social? si uno investiga un poco y ve el origen de Batman que aparece en los cómics de detectives Batman tiene una mirada social primero que nada que nace desde la relación del ciudadano con el crimen ¿ya? tiene que ver una relación muy fundamental entre la gente que es un ciudadano y es la víctima del crimen ¿ya? porque yo creo que la primera mirada para entender Batman tiene que ver con la evolución del criminal ¿ya? porque el momento en el que nace 1939 Estados Unidos venía saliendo de la gran prohibición no sé si ustedes saben lo que es la prohibición la prohibición fue un proceso en Estados Unidos donde se ilegalizó el alcohol ¿ya? el alcohol se volvió una droga y durante los años 30 aunque ustedes no lo crean la política norteamericana ilegalizó el alcohol lo ilegalizó lo volvió ilegal y bueno obviamente mucho podríamos decir en torno a la relación del ser humano con el alcohol que es una droga socialmente aceptada ¿no es cierto? muy importante en la cotidianidad de las personas y fue un gran fracaso la prohibición ¿no es cierto? el acto de tratar de prohibir el alcohol lo que dio como lugar fue el nacimiento del crimen organizado algo que en Estados Unidos antes de los años 30 todavía era muy incipiente ¿ya? la mafia que ya desde los procesos inmigratorios desde 1900 desde el año 1900 en adelante había empezado a establecer un tipo de organización en Estados Unidos la mafia ¿no es cierto? realmente no llegó a su poder absoluto hasta este acto prohibitivo en la década de los 30 y emerge un nuevo tipo de criminal ¿ya? y emerge un nuevo tipo de crimen ¿ya? aparece la pandilla como un como un actor social importante acá vemos al Capone a Laki Luchano y a otros criminales que se rieron durante décadas del gobierno de los Estados Unidos de hecho el gobierno de los Estados Unidos y la policía era tan inefectiva contra la mafia que terminó cayendo por impuesto al Capone no por la cantidad de asesinatos y la cantidad de 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 crímenes que hizo ¿cierto? sino que cayó por evasión de impuestos y en realidad lo que mostró la mafia fue que el gobierno y la policía eran corrompibles ¿ya? de que la sociedad podía en realidad corromperse y Batman como mensaje nace primero que nada como la acción de un ciudadano contra el crimen como la alternativa a la acción del policía ¿ya? cuando el policía se ve en problemas llama a Batman ¿ya? Batman parte donde la policía termina esa es la primera crítica social que yo creo que es importante para entender a Batman como mensaje la segunda parte de la crítica teórica que yo establecería sobre Batman es la mirada económica ¿ya? yo creo que hay algo del mundo financiero que tiene que ver con nuestra crítica de Batman ¿ya? y tiene que ver con que Batman es un millonario ¿ya? Batman es un mensaje acerca del capitalismo y no sé si Batman funcionaría por ejemplo una economía comunista como que no me imagino que hubiera una figura como Batman ¿no es cierto? Batman es un millonario que ocupa sus recursos como un vigilante ¿ya? por lo tanto Batman le da una voz al ciudadano común a través de sus recursos ¿ya? es como el idealismo es la idealización digamos capitalista del millonario como filántropo ¿ya? él es un filántropo ¿por qué? porque Batman nace después de que Estados Unidos recién se empieza a recuperar de la gran depresión ¿ya? y el deterioro de la imagen del millonario ¿ya? durante la gran depresión si ustedes no saben ¿no es cierto? es un momento en la economía norteamericana donde la bolsa creó una recesión tan grande a través de la caída de la bolsa del año 29 que duró cerca de 20 años y se recuperó recién con la primera guerra mundial en los años 40 con la segunda guerra mundial en los años 40 durante toda la década de los 30 se culpó a los millonarios como por ejemplo acá el gran Gatsby de ser los arquitectos del colapso financiero por lo tanto Batman como el millonario filántropo resuelve de alguna manera la compleja relación que tiene la gente de los años 30 con la figura del millonario y lo reinstala como un actor positivo dentro de la sociedad Grant Gatsby y Bruce Wayne son contrarios Grant Gatsby es un criminal egoísta irresponsable asesinado al final por la muerte de una mujer ¿no es cierto? infinitamente infeliz también y Batman ¿no es cierto? Bruce Wayne es el millonario filántropo que ocupa su riqueza para resolver el problema del ciudadano común y por último la otra mirada podríamos seguir esto es pues es muy largo la otra esfera que yo creo que intersecta con el mensaje de Batman es el mundo de la psicología yo creo que la psicología es súper interesante para entender la figura de este hombre murciélago ¿no es cierto? que quizás antes teníamos a Drácula pero ahora aparece esta otra figura compleja que tiene que ver con establecer un símbolo del mundo interior verso el mundo exterior esta mirada psicológica dice que dentro de Batman hay una irresolución de un conflicto ¿no es cierto? que puede ser digamos paralelo a todos nosotros como este ser amputado de Avatar ¿no es cierto? Batman tiene un conflicto psicológico que trata de resolver necesariamente a través de su acción en el mundo y yo creo que ahí es donde los villanos de Batman nos pueden decir un montón con respecto a las patologías psicológicas que tenemos que lidiar en el mundo real probablemente esto es algo que va tomando poder con la evolución del mensaje y quizás el primer Batman el más antiguo no tiene esto tan presente pero cada generación de Batman introduce un nuevo enemigo ya los gangsters no son los gangsters de los años 30 sino que son seres que están marcados físicamente y psicológicamente como por ejemplo Harvey Dent o Gatúbela ¿no es cierto? que representan choques psicológicos ¿verdad? sublimaciones de mensajes tanto del erotismo y lo letal de la mujer como de la dualidad del ser humano en estas dos caras ¿verdad? y por último quizás el villano más digamos importante psicológicamente para Batman que es el Guasón ¿verdad? que quizás es el anti-Batman ¿no es cierto? es la persona para quien el trauma lo lleva realmente a una resolución en el mundo real directamente actúa el trauma lo externaliza al punto que Batman debe anularlo porque él es aquel que suprime el trauma el Guasón lo externaliza 100% por lo tanto en el mundo psicológico aparece otro código del vampiro de este hombre murciélago ¿ya? por lo tanto mi idea ¿no es cierto? es que para nuestra siguiente sesión ustedes elijan uno de los mensajes uno de estos productos que les interesó y traten de aplicar esta mirada teórica ¿ya? de ver cuáles son las esferas de la cultura y del conocimiento que actúan en ese mensaje audiovisual ya sea un videojuego como Age of Empires que ya en el nombre tiene un montón de datos como puede ser por ejemplo la película Avatar o la película Blade Runner la del 80 que quizás sea interesante que vea esa Javier como un contrapunto para ensayar este mundo teórico con eso debemos ir dando cierre a nuestra sesión de hoy ya esta es un curso cortito y por lo tanto tenemos que optimizar los recursos de tiempo vamos a partir la próxima semana ojalá escuchando algunos de los compañeros que hoy día no alcanzaron a hablar ¿ya? pero de todas maneras suban sus trabajos hoy día yo los voy a ir corrigiendo y dándole algunos comentarios al margen y empiecen a trabajar en una segunda lámina donde empiecen a analizar cualquiera de estos mensajes desde nuestra primera mirada teórica ¿ya? qué esferas de la cultura y del conocimiento humano intersectan con este mensaje por ahora documentémosla después en la mirada técnica vamos a ver cómo esa mirada teórica se transforma en lenguaje ¿ya? cómo aparece la psicología cómo aparece el mundo económico cómo aparece el mundo tecnológico cuál es el lenguaje que ocupan los artistas de Batman para atraer estos mundos al mundo del mensaje ¿ya? eso chiquillos cualquier duda que tengan esto quedó grabado ustedes tienen acceso y lo pueden ver ¿ya? y nos vemos la próxima semana gracias por su atención espero que hayan disfrutado en la sesión de hoy sí profe nos vemos y estén bien sí profe una consulta sí esto la próxima tarea es en torno a Batman ¿cierto? no en torno a tu mensaje Batman es mi ejercicio para mostrarle un ejemplo pero es en torno a uno de los mensajes que nos trajiste ¿ya? no sé si hay un tercero que todavía no has terminado y que puede ser interesante eso pero a mí me interesan esos juegos de la lámina 2 quizás esos podrían ser una buena fuente de análisis teórica ya profe súper muchas gracias María Francisco Héctor ¿alguna pregunta? no me quedo ya Héctor nos vemos la próxima semana nos vemos Anaís Francisca Sofía María Ignacia ¿alguna consulta pregunta duda? no profe pero o sea para la próxima semana ¿hay que arreglar el trabajo? no el que tú hiciste ahora lo entregas nomás lo subes al enlace que voy a dejar activo y empiezas a trabajar en un detalle ¿tomas alguno de esos mensajes por curiosidad? no sé si me puedes contar alguno ¿no vimos tu trabajo? uno era por ejemplo el como más llamativo así como en cuanto a colores y cosas así tenía una foto del sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas ok bueno paremos ahí digamos que te interesa Alicia en el País de las Maravillas de Disney toma Alicia en el País de las Maravillas ¿no cierto? aíslalo y dime qué esferas de la cultura interceptan con Alicia en el País de las Maravillas ahí hay un montón ¿no cierto? está las relaciones de si uno se mete en profundo psicológicas son súper importantes está la imaginería ¿verdad? del mundo de los niños está la ilusión a veces algunos dicen de lo psicotrópico o las drogas por parte del autor del libro de haber tomado algunas drogas y haber visto este mundo de los sueños está el mundo de los sueños está el mundo del tiempo está el mundo de los animales hay un montón de mundos que intersectan entonces la idea es tomar el mensaje y intersectarlo con las esferas de la cultura que identifiques no más de cuatro para no porque la cuestión es eterna entonces con cuatro estamos súper súper bien ¿pero eso profe tendría que ser para la próxima semana? para la próxima semana sí ya ¿esas tareas que tenemos que realizar en la clase o tenemos que tener lista para la próxima clase? no tenemos tiempo mucho para trabajar en la sesión entonces nuestras sesiones se van a dividir en expo y clase entonces la idea es que una sola lámina no más de 25 o 30 minutos recopilar estas imágenes y la conversamos la próxima semana ¿ya? ya gracias chaito chau Francisca ¿sí? ¿quién habla? Anaís yo también te escucho relativamente mal te voy a te lo voy a escribir acá en el te lo digo rápidamente te voy a agregar en el grupo si me quedó claro eso es eso quería ya gracias Francisca gracias profe chau chau ¿maría Ignacia? ¿aló? ¿sí? ¿por qué? Gracias.